Para todas las lolitas, con cariño, con cariño, con cariño Y su topical Óyelo Y en el día de hoy Y en toda la virginidad, en auténtico Y en el día de 193 Darme a dar emoción, darme a dar emoción Darme a dar emoción, darme a dar emoción No me chame a ser pisada con emoción Y eres tan hermosa como la flor Los ojos cuando me giran me vuelven en el ojo Y tanto que me miran no sé qué hacer Dime la verdad, habla por favor Si tu corazón me quiere fingir No soporto más esta soledad Estoy despedando por favor Lolita Tanto que me gustan, tan dulce ¿Cómo te dice? Lolita Y bonita Y bonita Y bonita Y un beso Y tu pelo Y jeje neco Lo que te toca es la orita Y que marqué y las manos Y que ruedas Y te muevas la orita Y que ruedas Mi florita me está hechizando con emoción Eres tan hermosa como una flor No soporto a mentira de un dolor Y tanto que me mira no se me hace Dime la verdad, habla por favor Si tu corazón me queda a mí No soporto amar esta soledad Estoy esperado por favor Lolita, tan calentrosa Tan dulce, pierdo mi amor Lolita, mi muñecita Quiero un beso y tu piel Oye, Lolita Y a la que le va Llegó papá Luis Para que lance Lolita, tan caprichosa Tan dulce, tan hermosa Lolita, mi muñecita Y un beso y tu calor Para que lance El sol decide El exorce, el exenso Amorice, la onda Chup, 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 chup Chup, chup, chup Chup, chup Chup, chup, chup Chup, chup, chup Chup, 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 chup Chup, 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 chup 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 Chup, chup Para toda la gente que dice Como a mí le dice Los más más de la Colombia Y para el pequeño Roy Oye, ¿cómo se llama de verdad? Roy ¿Cómo que es Roy? ¿Cómo que es Roy? ¿Cómo me dijo? Roy A León ¿Cómo que es Roy? ¡iffejuel de nero! Ahí estamos con Roy A León A León De la Steiner